La abuela ya me olvidó No puedo escribir, pero me dije no No puedes hacer eso, así es de que más vale tarde que nunca Y aquí tienen a la abuela Y bueno, vamos a ver cómo les va a ir del 15 de noviembre al 1 de diciembre Noviembre es un mes, mis ángeles, que yo creo que ya se dieron cuenta Que andan un poquito nerviosones, sensibles Estos 15 días, la mayoría de los signos vamos a tender a suponer cosas Así que mucho cuidado Virgo, con que lo que te están diciendo es lo que tú estás entendiendo Y no vamos a suponer, no, es que me dijo tal cosa porque con toda seguridad tiene malas intenciones No, es que no me saludó porque ya no me quiere hablar Ajá, y no, mira qué mirada me lanzó Con toda seguridad me va a reclamar algo o va a decirme alguna cosa horrible Nada de eso Virgo Esas son cositas que vas a traer tu producto del mismo nerviosismo que traes Porque ya estamos cerrando el año Virgo es muy estructurado, igual que sus hermanos Tauro y Capricornio Pero Virgo en especial, yo aquí lo digo con mucha frecuencia Si no son perfectos, están muy cercanos a la perfección Y les gusta que todo a su alrededor salga de acuerdo a sus planes Lamentablemente Virgo, este año 2021, pues yo creo que a nadie nos salieron las cosas Como esperábamos, por el contrario, creo que la mayoría de nosotros se nos complicaron un poquito Así que sé un poquito indulgente contigo mismo No quieras exigirte más de lo que puedes dar Y no porque no lo puedas dar Porque lamentablemente, pues en este momento no tenemos muchas opciones Y lo que no está en tus manos, pues caray, ¿qué quieres hacer? Si no lograste tus objetivos, si tú sientes que saliste mal este año A levantar la cabeza y a sentirse orgulloso ¿Por qué? Porque el próximo año, todo eso que sembraste este año 2021 Lo vas a recoger Y si bien es cierto que a lo mejor no lograste todas tus metas Te aseguro que lograste más que otras personas Así que a ponerse muy positivo Porque fíjate que lo que te queda de noviembre Va a ser muy positivo para que hagas nuevos contactos Contactos que te vas a llevar al 2022 Y que, pues, tú sabrás si me quieres creer o no Pero van a ser contactos que te van a ayudar bastante A sobresalir, sobre todo en el terreno profesional Y dicen por ahí que si multiplicamos los contactos También se multiplican las oportunidades Y esto de ser nuevos contactos, de salir un poquito del encierro De tratar de aventurarte un poquito más a conocer gente nueva Te puede traer muchas cosas buenas Comenzando porque vas a estar de mucho mejor humor A Virgo también no te creas que no, ¿eh? Le hace falta reírse un poquito Tomarse la vida un poquito menos en serio Si ya sé que es pedirte demasiado Pero estás finalizando el año Hay que relajarnos Ya mira, lo que pasó, pasó Y a lo que sigue Vamos a tratar de cerrar lo mejor posible el año Y tratar de comenzarlo con el pie derecho Y bueno, hablando de comenzar con el pie derecho En cuestión de negocios va a ser, pues Digamos que una quincena bastante buena para ti Sin embargo, si te obligan a tomar decisiones Por más rápido que quieran que las tomes Date tu tiempo para asegurarte de que todo esté bien ¿Para qué? Para evitar problemas Acuérdate que las decisiones express no nos dejan nada bueno Y si eres una persona que tiene una jerarquía en su trabajo Que no le dan mucho tiempo para pensar Pues igual esta quincena date tu tiempo Permítame un segundo, ahorita te contesto Analiza bien, revisa bien Y una vez que ya tengas todo controlado Ya sabes que si se puede o no se puede Pero no me tomes decisiones a la ligera Porque si de por sí ya te sientes un poquito desilusionado Y así como que sientes tú que no estás bien contigo mismo Porque no se trata de cómo te ven los demás Es lo que se exige a sí mismo Virgo Y cuáles son las metas que tenía Virgo Que si no las logra después dice No, es que yo hice todo mal Si no queremos ponerle la cereza al pastel Vamos a tratar de tener seguridad Antes de firmar o antes de tomar una decisión Sea de lo que sea Pero cuando se trata de trabajo Tu prestigio profesional está en juego Y hay que cuidarlo Así es de que date tus tiempos Y te digo que te des tus tiempos Porque a nivel profesional Ya seas independiente O trabajes en alguna empresa Fíjate que muchas de esas decisiones Que tengas que tomar Se pueden convertir en oportunidades Muy buenas para ti Y para que esto sea así Pues vas a tener que analizar Cada cosa que hagas Para que todo te salga muy bien Y te puedas garantizar un muy buen cierre de año La quincena va a ser buena, eh Virgo Ya va a depender de que tú estés muy al pendiente De tus decisiones Y de qué cositas haces dentro de tu trabajo Por otro lado Para aquellos Virgos Que duermen con dispositivos electrónicos O con la televisión prendida No descansan del todo, mis ángeles Así que por favor Esta quincena Vamos a guardar los aparatos electrónicos Y a tratar de apagar el televisor Para dormir Yo sé que muchos de ustedes Están acostumbrados A dormir con el ruido de la televisión Pero esto no es bueno Ustedes creen que están descansando Pero su oído está mandando la información A su cerebro Y muchas veces incluso hasta pesadillas Tenemos, mis ángeles Así que vamos a tratar esta quincena De descansar Pero descansar a pierna suelta A lo mejor los primeros dos o tres días Me les cuesta un poquito de trabajo Pero si eso lo convierten en hábito El dormir bien Y el estar descansado Lo van a ver reflejado En todos los ámbitos de su vida Ya sea en el personal En el familiar En el profesional Porque van a andar de muy buen humor Pero ojo eh Estoy diciendo que deben de descansar Lo suficiente Y bien descansados Sí, sí Bien descansados Es no a medias Porque dejamos algo encendido Y nosotros según eso Estamos dormidos Pero el cerebro sigue trabajando Así que toma nota Esta quincena También las reuniones Con la familia Con los amigos Por supuesto Con las precauciones Que ya sabemos De memoria Que tenemos que tener No reunirnos En espacios cerrados Tratar de tener Nuestro cubrebocas Si no estamos comiendo Pero No hay que relajarnos Porque acuérdense Que ya empezó el frío Y con el frío Llegan también Las enfermedades respiratorias El mantenernos sanos Nosotros Es mantener sana A nuestra familia Y a nuestros seres queridos Esos con los que compartimos La casa Ya sean los abuelos Los padres ¿Por qué no? Nuestra pareja Nuestros hijos Así que si se cuidan ustedes Se están cuidando también A su familia Y a sus seres queridos No nos vamos a relajar Pero tampoco Nos vamos a encerrar Estamos cerrando el año Así es de que por favor Trata de socializar Sobre todo Los que estén casados O aquellos Que tengan pareja Mis ángeles Dense un tiempo Para las parejas Para tratarlos bien Para ocuparse de ellos Para decirles Me importas Tengo que trabajar mucho Tal vez en ocasiones Estoy distante Pero te llevo en la mente Te llevo en el corazón ¿Qué sé yo? Mis ángeles Hay que ponerle atención A las parejas Y preguntarles Si todavía nos aman Hay que dedicarle Tiempo de calidad A la familia Para empezar a fortalecer Esos lazos Y pues tener Una linda navidad Un próspero año nuevo Ya saben Son fechas Donde estamos en familia Y es importante Tener una buena relación Y bueno Hablando en el tema Del trabajo Mis ángeles Aquí vamos a tener Que ser Pues cuidadosos Ciertamente Pero tampoco Permitir que otros Se cuelguen De nosotros Es decir No vamos a hacer El trabajo De los demás Ni dejar que se aprovechen De nosotros ¿Por qué? Porque Virgo Necesita tiempo También para su familia Y para sí mismo Y el dejar Que otros saluden Con sombrero ajeno Es decir Que nos pidan El favor De hacer su trabajo Y después Lo hagan pasar Como de ellos Pues esto Te podría afectar A ti profesionalmente O sin querer Tal vez Le estés dando Los ascensos A tus compañeros De trabajo Pensando Tus jefes O tus clientes Que fueron Esos compañeritos A los que tú Les hiciste el trabajo Los que realizaron Tu trabajo Por eso te digo De saludar Con sombrero ajeno Y aquí Si te puedes llegar A ofender Y a enojar Pero mis angelitos El que quiere tienda Que la tienda Y el que se me distrae Pues no tiene nada Que reclamar Tú a lo tuyo Dedícate a tu trabajo Y deja que cada quien Resuelva sus problemas No estoy diciendo No estoy diciendo con esto Que no ayudes A tus compañeros Pero no les hagas El trabajo Diles cómo se hace Créeme Que les estás Haciendo un favor Porque el día Que tú no estés Ellos van a poder Continuar Con su trabajo Así de que No te sientas Culpable Tú por favor Lo que te queda De noviembre Enfócate a tu trabajo ¿Por qué? Porque vas a lograr Muchos éxitos Pero ocupas Centrarte en tus cosas Por otro lado También en cuestión Profesional Te puede asaltar Por ahí la duda De si estás En el trabajo Correcto O por qué no Puedes estar pensando En independizarte En cambiar de trabajo Yo aquí No les digo Que no lo hagan Mis ángeles Pero creo que no Es un buen tiempo Para hacerlo Si yo fuera ustedes Me esperaría Que entre el próximo año Y ya en el 2022 Vuelta a la página Al 2021 Lo que se logró Se logró Lo que no se quedó En el 2021 Y continuamos Nuestro 2022 Tomando decisiones Si tú crees Que lo que te están Ofreciendo O lo que quieres hacer Te va a arredituar Lo suficiente Para tus gastos O para los de tu familia Adelante Pero si tienes dudas Por pequeña que sea Quédate donde estás Hasta que tengas Algo seguro De otra manera Te podrías arrepentir ¿Por qué? Porque vienen Buenas oportunidades Para ti Y esto incluye Aquellos que en este momento No tienen trabajo Si eres Virgo Y no tienes trabajo Estos 15 días Podrían ser muy buenos Para ti Así es de que A moverse Y a llevar solicitudes De trabajo Porque puedes agarrar Trabajo En estos 15 días Y en cuestión de amores Mis ángeles Después del día 20 Pueden andar un poquito Celosones Y posesivos Ahí mis ángeles Hay también Que tratar De mediar La situación Y vamos A confiar Un poquito En nosotros mismos Los celos Generalmente Son inseguridad Y si de repente Nos sentimos Inseguros Pues es que tal vez No estemos Haciendo las cosas En lugar de ponernos Celosos Y desconfiados Vamos a tratar De centrarnos En esas cositas Que nosotros sabemos Que estamos haciendo mal Y vamos a buscar Acercarnos A nuestra pareja Es muy buen tiempo Para que elimin Las perezas La mayoría De las parejas Han tenido Muchos problemas Por temas Económicos Y esto ya No es una cuestión Ni de zodiaco Ni de oráculos Ni mucho menos Es una cuestión De una realidad Que estamos viviendo Todos Y aquí te voy a decir Lo que les digo Siempre El dinero Mi querido Virgo Va y viene Hoy lo tenemos Mañana no tenemos Un centavo Pero encontrar Una persona Con la que nos Entendamos Una persona Que nos comprenda Etcétera Eso sí que es Bien difícil Mis ángeles Así que vamos A consentir A la pareja Vamos a cuidar A la pareja Y si nosotros Nos sentimos Celosos O inseguros Pues hay que sentarnos A dialogar Con nuestra pareja Para ver Por qué nos sentimos Así O bueno Si somos sinceros Tú y yo Sabemos Mi querido Virgo Que tú sabes En qué estás fallando Porque tú eres Muy intuitivo Así que menos celos Más amor Más detalles Y más romanticismo No te vas a arrepentir Porque si haces esto Con toda seguridad Vas a pasarte Lo que te resta De noviembre Entre besos Y abrazos Así que Cuidadito Que te voy a estar Vigilando Virgo Nada de dejar Que los celos Y nuestros Momentos De mal humor Nos echen A perder Una buena Quincena En cuestión De amores Así que A portarse bien Y bueno Los solteros Ustedes Mis ángeles Pues van a estar Pues muy solicitados Aunque ustedes Si son un poquito Tímidos Los pretendientes O las pretendientas No me les van a faltar Aquí el problema Es que a Virgo No le gusta A cualquier persona Así es de que ¿Qué te digo Mi ángel? Una cosa Es que no te falten Y otra cosa Es que lo que te caiga Sea de tu gusto El consejo De la abuela No juzgues Por la apariencia Acuérdate Que hay libros Que tienen Una portada No tan bonita Y resultan ser Libros Muy interesantes Así que Antes de decirle Que no A una pretendienta O a un pretendiente Vamos a invitar A la persona A salir Y vamos a tratarla Capaz de que te llevas Una agradable sorpresa Y digo Que igual Y te llevas Una sorpresa Porque Virgo Va a estar muy seductor Lo que le resta De noviembre Y todavía Hasta por ahí Del 15 de diciembre Van a estar Muy pero muy Seductores Van a tener ganas De tener pareja De salir De que los mimen De que los apapachen Y esto hay que aprovecharlo Porque Virgo Piensa mucho Para agarrar Una pareja Y si van a estar De modo Pues vamos a echarle Una miradita A esas personas Que están interesadas En nosotros ¿No crees? Con las amistades Y con la familia Virgo Vaya que va a estar Mado ¿Por qué? Porque la gente Va a estar disfrutando La compañía de Virgo A condición De que no te enojes De cualquier cosa Virgo Aquí es lo que te decía Al inicio de este video Con la familia Y con los amigos Vamos a tratar De escuchar muy bien Que nos están diciendo Y de no tomarnos Nada personal Si suponemos algo Lo preguntamos Pero eso De estar pensando Que si ya nos vieron feo Etcétera Etcétera Esto no te va a dejar Nada bueno Si te relajas Si te tomas Las cosas Con calma Vas a estar Muy mimado Muy apapachado ¿Por qué? Porque Virgo Es importante Para su familia Y para sus amigos Bueno Yo sé que en ocasiones Te dicen que eres Muy negativo Etcétera Etcétera Pero esto no es así Más bien Eres muy juicioso Tienes los pies Muy bien puestos En la tierra Y esto muchas veces No les gusta A las personas Que gustan De soñar Y hacerse ilusiones En aquellas cosas Que no van a salir bien Entonces cuando llega Virgo Y le dice a la persona Tal cual La cruda realidad Pues muchas veces Esto hace que te digan Que eres negativo Pero fíjate que Lo que te resta De noviembre No te van a decir Que eres negativo Al contrario Tus consejos Van a ser muy apreciados Pero eso sí Trata de no ser Un juez implacable No solamente Para los demás También para ti Virgo No te me exijas Más de lo que puedes dar Estamos cerrando el año Ya sabes Hay que respirar hondo Y relajarnos Que lo que ha de ser Será Acuérdate De los dichos De la abuela Cuando te toca Aunque te quites Y cuando no te toca Aunque te pongas Así que relajarnos Que mira Que lo que te va a llegar Te va a llegar Y lo que no es para ti Aunque lo persigas No va a llegar A relajarnos Y a tratar de cerrar Lo mejor que se pueda Este año Las estrellitas Van a estar De la mano contigo Lo que te resta De noviembre Y como te digo Todavía te van a acompañar Hasta diciembre Es una muy buena Es una muy buena quincena Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer la recomendación Que les estoy haciendo A todos Estamos ya en la segunda quincena De noviembre Es tiempo de comenzar A tirar Todo aquello Que no sirve Ropa interior Que esté rota Calcetines Si no los puedes cambiar Hay que agarrar la aguja Y que no quede agujerito Ni en tu ropa interior Ni en tus calcetines Si es en la cocina Tírame todo Lo que esté roto Lo que esté despostillado ¿Por qué? Porque eso de alguna manera Nos trae pobreza Límpiame debajo De tu cama Que circule La energía Debajo de nuestra cama No debe de haber Absolutamente Nada Hay que deshacernos De objetos Que nos traigan Mala suerte Mis ángeles Ya saben Animalitos Disecados Por ejemplo Flores marchitas Que guardemos Porque nos los regaló X o Y Esto es de muy mala suerte Mis angelitos Recuerditos Que tengan De cosas del pasado Que me los lastimen Cada que vean Esas cosas Regalen Esas cosas A alguien Que les pueda Dar utilidad Pero a ustedes No los quiero Tristeando Vamos a prepararnos Para dejarlo Del 2021 En el 2021 Y vamos a prepararnos Hagan de cuenta Que vamos a hacer Una maleta Con todo Lo que nos va A acompañar Al 2022 Tratando Por supuesto De que sean Cosas Que nos traigan Buenos recuerdos Que sea Esa ropa Que si nos ponemos No esa ropa Que hemos comprado Para cuando Adelgacemos Que ya tenemos 3, 4 años Con la ropa En nuestro closet Y no nos la podemos Poner Y lo más seguro Es que no nos la pongamos Todo eso Hay que sacarlo De casa Mis ángeles Vamos a hacer Espacio Para cosas Nuevas Que se mueva La energía Que se quede Todo lo de pasado En pasado Fuera de la vida De ustedes Y vamos a tratar De buscar Cosas nuevas Mis ángeles Vamos a abrirnos A las posibilidades Y vamos a esperar Con gusto El 2022 Que ya lo tenemos Aquí Así que vamos A comenzar Ya esta quincena Tirar todo Lo que nos sirva Mis ángeles Si, si Esas carteras Los papelitos El boletito Del metro No se Todo ese montón De papelitos Y cochinados Que traemos En las Bolsas de mano En las carteras Los caballeros En nuestras carteras Las mujeres Vamos a desocuparlas Vamos a dejar Únicamente Nuestro dinero El amuletito Que podamos Traer nosotros Mis ángeles Para que nos vaya bien Es lo único Que debe de haber En nuestra cartera Vamos a deshacernos De la basura Para hacer espacio Para el dinerito Que viene Para el 2022 Pero bueno Mis ángeles Yo hasta aquí Me quedo con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se la saben Si quieren Ayudar a la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y con sus amiguitas Si no están suscritos A mi canal Que están esperando Soy un poco mal quedada Pero miren De que trato Trato Y bueno Mis ángeles Si les gustó este video No se me vayan Sin regalarme Un like Pero bueno Mis ángeles Disfruten Esta segunda Quincena de noviembre Y nos vemos pronto Con otro video Interesante Que les tengo Unos Que ya verán Bendiciones Mis ángeles Disfruten Por favor Lo que les resta De noviembre Y a prepararnos Para un muy buen Cierre de año Bendiciones A cuidarse Y no se olviden Los quiere su abuela Virtual Gracias por su tiempo Y no se olviden No se olviden No se olviden